Este puede ser con mi traje negro. ¿Con el negro y la pechera oro? No, los dos de negro pueden ser. Puede ser yo con la pechera oro y con esto. O los dos de negro para que empate. ¿Con el vestido que te pusiste? ¿Qué es lo que te puso ahí? No, el negro liso. El negro que saqué en el video que tiene como la entecuela. Y el trae un calzón negro. Es como una falda negra a la cadera. Y con su balcón negro. Yo a él le pongo de negro. Y negro. Pues el rubí vestido ese. Yo la compré por cosas. Me gusta mucho este. ¿Vamos a darle un barca? Sí, vamos a caminar. ¿Eso sería la quinta o la quinta o la quinta? Sí, a la quinta. Y ahí vienen las escaladitas. ¿Tómate las escaladitas que están todas llenas de huevo ahí? Están como por aquí. No, sí, sí. Sí, o sea, esto ya lo tenemos de acá. Pero esta, que tú estés aquí y que el muchacho esté aquí parado mojándose o aquí sentado. No, no, no. No, no, no. La posa quiere decir que ya tenemos demasiado. Es que ya lo que no quiere es tanta información aunque sea en los lugares en el mismo lugar. Si queremos una posa. Cuando ya terminemos con la puerta de San Andrés, ¿no es? Chegamos esa posa. Nada más nos falta el pasillo. Y de ahí vamos a poner esta tentativo. Pon ahí la posa esta tentativo. El pasillo de las tres pierdes, ¿no? No, no. No, no. El pasillo de las tres pierdes. Esto puede ser uno. Sí. El pasillo de abajo, de lo de las siete que estamos aquí están. Ajá. Esto pues lo venimos corriendo y esto terminamos con esto. Así fuera con los dos pasos de ahí. ¡Uh! Terminamos. Niantava. Niantava. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.